Música Música Te ha dejado de seguir, pero miro tus historias Nada es para siempre amor Y es que yo solo pienso en ti Aunque yo tengo otro shorty Eh, este... No... ¡No, este! ¡Pero!, pero si! Soy el friend ¡Ahhhh! Me coja, no te llamaré Hoy nos toca compartir en la misma luna Y soy el опредelado de los guafales Ella Pablo No sé Era yo, yo no sé Yo no sé lo que estaba viendo Ay, porfa, quédate a dormir Que veamos la historia Ay Andrea Te lo he dado tanto La 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 Hay otro pero no quiero Y mañana quién sabrá Y un re que sigue soltero Engie Está mal dicho Eso nos supera En el segundo uno Si tú me miras me muero La misma luna No hago Un aguacero ¿Yo? ¿Eh? Estaba clarísimo Hay otro pero no quiero Si hay una separación Dime que sigue soltero Escal mentira Escal mentira Yo no me he enterado de Que veamos la historia Ay Nadie sabe amor Hay otro pero no quiero Y me quedo Yo creía que era Daria Porque le está dando demasiado Es sospechoso O tú O tú Eres tú Sí Soy yo Hay otro pero no quiero Nadie sabe que podrá Dime que sigue soltero Dime que sigue soltero Fuerte Yo creo que tú Y si te digo que tú El motivado El son Dime que sigue soltero Pasar mañana Si tú me miras me muero Si tú me miras me muero Yo Si tú me miras me muero Si tú me miras me muero No hago un aguacero No hago un aguacero Pin de Pin de No hago un aguacero Quiero amarte Hay otro pero no quiero Uno, dos, tres Me he puesto una balada tío Dime que si soltero Quiero abrir todas las puertas Si tú me miras, bueno Escúchame Está como Te quiero No te quede Me salió Yo Quiero Quiero abrirle el corazón Me has adivinado Pero es que este era muy lento Era difícil, ¿no? No sé si volaron mucho Pero es que no sé que tenéis Pero yo tengo una balanza Es que antes de que empezásemos Ya te he visto así un poco Con esa carita que has puesto ¿Puedes hacer como que no se note mucho? ¿Quién me ha tocado a mí? Soy yo No 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 Un abrazo No 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 No